Estamos hoy, 9 de agosto, por la semana de la lactancia materna, que en realidad fue la semana pasada, del 1 al 7 de agosto. Estamos conmemorando el día de la lactancia materna y sobre todo fomentando lo que es la lactancia materna exclusiva. La lactancia materna exclusiva es la alimentación ideal que debe recibir el bebé desde los 0 a los 6 meses de edad. Desde la primera hora después del parto, lo ideal es que la mamá ya se lo prenda al pecho y le comience a dar la teta hasta los 6 meses. Y cuando hablamos de lactancia materna exclusiva, hacemos referencia a que el bebé únicamente debe tomar la teta, únicamente teta, ni siquiera agua, hasta los 6 meses. Porque la leche que produce la mamá es lo que le va a dar todos los nutrientes que el bebé necesita para desarrollarse los primeros 6 meses de vida. Es decir, que ni siquiera necesita hidratarse con agua ni tampoco consumir otro alimento. La leche ya cubre todas las necesidades que necesita el bebé durante, como recalco, los primeros 6 meses de vida. Ahora, lo ideal es de que media hora después del parto o del accesario o parto natural, como haya sido que nace el bebé, la madre ya le pueda dar la primer leche que se conoce con el nombre de calostro. Por lo general, se malinterpreta o se cree que esa leche, al no ser blanca, es antihigiénica, es sucia, pero no. Contiene todas las inmunoglobulinas y todos los nutrientes que el bebé necesita para comenzar su vida. Es decir, si el bebé consume esa leche durante los primeros 2 o 3 días, después de haber nacido, es como que la mamá ya lo está vacunando. Entonces, es indispensable que consuma el calostro y continúe con la lactancia hasta los 6 meses de manera exclusiva. Y luego, a partir de los 6 meses de edad, se comienza con la alimentación complementaria, pero la lactancia debe continuar complementando la alimentación hasta los 2 años de vida. Y, con respecto a la lactancia, hay muchos mitos, o sea, muchas cosas que se creen, pero que no son verdades. Por ejemplo, se cree que si la mamá tiene senos pequeños, no le puede dar la teta porque cree que no produce la suficiente cantidad de leche. Pero todo eso es mentira. El tamaño de los senos de las mamas, de las madres, no tiene nada que ver con la cantidad y con la calidad de leche que se produce, sino que eso tiene más que nada que ver con el tejido graso que forma la mamá. Y la cantidad de leche que se produzca va a depender de la demanda del bebé. Es decir, cuanto el bebé más succione y más leche tome, más leche va a producir la madre. Eso es uno de los principales mitos y el del calostro también. Que creen que la leche es sucia, porque no es blanca la primer leche, piensan que es sucia, entonces no le dan esa leche al bebé. Y es la leche que justamente necesita, porque tiene todas las inmunoglobulinas, como dije. Es como una vacuna que se le da al bebé de manera natural durante los primeros dos o tres días de nacido. Macarena, para finalizar entonces, ¿alguna recomendación para las mamás a la hora de dar el pecho? Yo lo que recomiendo es que tengan mucha paciencia. Sé que por ahí es complicado de que el bebé los primeros días de ser tan chiquitito y la madre puede llegar a estar dolorida por el tema de la cesárea. Es la paciencia, esperar a que el bebé se prenda al pecho. La lactancia fortalece lo que es el vínculo entre la madre y el hijo. Pero paciencia, de a poquito, que el bebé se prenda al pecho, que es lo que mejor se le va a hacer para la criatura y para la madre. Es un beneficio para el bebé, con respecto a la nutricional y para la mamá también. ¿Alguna cuestión que tenga que ver con cuidados, la higiene y demás? Con respecto a la higiene de las mamás, lo que se recomienda es que antes de darle la teta al bebé, al menos durante tres veces al día, se las limpie con jabón blanco, con ningún otro jabón ni nada de perfume, porque eso puede llegar a cambiarle el sabor a la mama y el bebé no se quiera prender. Pero siempre higienizarla con agua y con jabón blanco al menos tres veces al día. Hay que tener en cuenta que el bebé aproximadamente por día tiene que tomar entre ocho a diez veces la teta. Entonces, higienizarse las mamás unas tres veces al día con jabón blanco, no con otro jabón y con agua.